Aquí Gómez 5123 reportando el tráfico en vivo desde Redonda la integración Carretera que salta en Peque, mire, transporte pesado La economía vuelve, vuelve, vuelve a su normalidad Arriba el servidor señores, arriba Remitiendo en vivo y en directo desde Redonda la integración Esperando un cliente, miren cuantos vehículos pesados El tráfico está totalmente normalizado Arriba el salvador Gómez 513 remitiendo en vivo y en directo